hola hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal hoy día les traigo un vídeo sobre una tienda que se llama joe es una tienda que bueno me gustó las cosas que tiene así que yo les voy a hacer este vídeo y espero que les guste cada producto cualquier cosita acá abajo en la cajita de descripción abajo de información va a estar lo que es el link de la tienda y también este de los productos así que bueno chicas espero que les guste este vídeo así que vamos a comenzar bueno vamos a comenzar primero con unos zapatos que me enviaron que están bien bonitos me gustó el modelo porque es un color negro que creo que cae con todo y me gustó como para utilizarlo con zapatos vestidos no sé con perdón con zapatos con pantalón vestido o falda lo que tú quieras por eso que yo pienso que el color negro queda con todo así que me gustó mucho este color así que les voy a mostrar los zapatos son estos están bien bonitos me gusta porque tiene aquí como una transparencia acá el zapato y tiene esta parte esgamosada y el acabado está muy bonito me gusta porque son cómodos a pesar que tiene un taquito un poquito alto no es tan alto y lo que sí sí me gustó porque la verdad me fascinaron estos zapatos les confieso me lo que me gustó de la tienda es que cada producto viene bien empaquetado los zapatos espérenme que voy a esconder la tirita que viene en esta prenda ok los zapatos me vinieron así miren con esta bolsita muy aparte que me vino con un este como una esponja me vino envueltas y con un plástico y luego encima bueno adentro me vino este los zapatos aquí dentro en esta bolsita ok y la tela está el material del lado de lo que es la bolsita está muy bueno y como les digo estos zapatos y me gustaron muchísimo están bien bonitos y bonitos de verdad que yo siento que lo puedes combinar con cualquier prenda verdad lo puedes poner con jeans zapatos con cualquier prenda la verdad etcétera con cualquier prenda y ahora sí sí me gustó si me gustaron muchísimo estos zapatos vamos a abrir los otros zapatos hay cosas que yo no las he abierto por ejemplo ésta está y acá vamos a abrirla luego de que está lo que es el el esponja que está que viene acá para protegerlo y vienen así miren estos zapatos de acá me gustaron por el color no sé siempre me gusta así como que a través de utilizar otros otros colores también y a ver vamos a ponerlos acá el modelo es así no es tan tan así tan alto el zapato eso lo que más me gusta porque yo no suelo utilizar muchos zapatos tan altos y me gustó por la transparencia que lleva aquí en el zapato no sé son colores que tal vez bueno es un color medio así diferente pero me agrado a mí así que miren la parte de acá también tiene este así transparente y bueno lo que les digo la verdad me ha gustado mucho esta tienda la calidad de esta estupenda la forma que en que te envían los productos está muy bonita porque siempre uno cuando o sea tal vez tú pides algo vas a querer que siempre llegue en buen estado y la presentación sea de cuando te llegue un producto te llegue bien envuelto y que no te llegue nada lastimado y todo eso entonces esa tienda se preocupa mucho en lo que es este en cómo te van a llegar los productos a mí me gustó todavía no lo he probado así que recién me lo van a haber puesto y la verdad que sí sí me me encantaron estas otras bueno la mayoría este de acá por ejemplo me vino así me vino así envuelto yo les voy a enseñar lo que lo que me mandaron y lo que me llegó porque en realidad es así o sea siempre cuando tú pides algo siempre esperas lo que ves en la pantalla entonces este a mí me agradó mucho de que lo que lo que vi fue lo que recibí y este en este caso me agradó mucho me viene así envuelto y viene así yo pedí esta esta bolsa este este vuelve esta bolsita de mano y me agradó bastante sabe porque está muy bonita es súper dura tiene su envoltura viene con bueno viene bastantes tiene dos bolsillos con cierre hace que sea como una división y acá tiene otros dos bolsillos más y muy aparte me vino lo que es esta correíta a mí me agradan a veces estas bolsas porque llevo lo necesario para mí tienen no es como que tengo que llevar un cartero y llevar un montón de cosas que tal vez a veces en el momento se vean a ser súper innecesarias para mí en mi caso yo que soy madre de tres hijas no suelo llevar muchas cosas en bolso y solamente trato de llevar lo necesario nada más y viene también con esta de acá está súper bonita yo les voy a estar enseñando también este tal vez este imágenes porque no sé si las tengo creo que sí pero a mí me agradó bastante este bolso está súper así como que el material es muy bueno está duro duro no está así como que se te va a cuartear y bueno lo que me agradó este detalle fue de la el arma que hay de acá y como que se ve bien bonita bien así diferente está súper bonita esta y bueno el material si está bueno ok ahí en esa tienda había tantas cosas tan lindas que me agradó un vestido que yo les voy a enseñar es un color este diferente que ustedes no me lo han visto o sea jamás yo tampoco pero lo elegí porque dije no voy a atreverme a utilizar otros colores ya ustedes vieron la foto porque yo me lo probé no aguanté las ganas y me tomé una foto con este vestido y me me gustó el material y el material también se estira un poco y y bueno que les puedo decir me agradó mucho acá lleva lo que es la marca de la tienda tiene en la parte de atrás tiene lo que es un cierre el cierre está también bueno porque hay veces algunos que como que se atraca en ese caso si hay veces hay pasa de pasa de eso a veces bueno viene así miren la manga larga viene de esta manera y al final al final del vestido viene estas blondas este negras que le hace un toquecito bien bonito al vestido y la verdad que este vestido me encantó fue uno de mis favoritos y muchas chicas también les gustó el vestido y bueno yo la verdad les necesitaba tiempo para poder hacer este vídeo porque tengo que hablar bien detallado de los vestidos y eso de las prendas para que ustedes vean y la verdad que les voy a recomendar a ciegas este esta tienda me agradó mucho los productos me sorprendió bastante porque a pesar de que sean por ejemplo productos chinos sean buena la calidad yo he probado antes unas que solamente me duraba una usada y ya después ya no se arruían eso pasa mucho a veces pero en este caso me ha gustado esta de acá las prendas están bonitas luego tenemos otra que me está dando calor aquí esta de acá bueno yo pensé que era más grande pero es muy pequeño creo que como para mí no me atrevería mucho pero vamos a ver que tal tal vez lo puedo utilizar con un saquito porque a mí sí o sea si son cosas de dos piezas me gusta utilizarlo con un saquito porque así al menos disimulo un poquito mis rollitos y mis curvas poderosas este de acá es así miren es como un top pequeño bueno yo en la foto lo vi más grande y acá es para meter los brazos en esta parte y en la otra lo que me agradó mucho en que otras cosas que no he visto en otras tiendas que los toples no sé cómo le llaman las blusitas toples o algo así tiene este de acá lo que me sorprendió que tiene una gomita en toda la orilla tiene una gomita es como para que por ejemplo si tú saltas o no sé y estás haciendo X cosas no se te cae la blusa entonces eso es lo que me sorprendió muchísimo de esta blusa me sorprendió mucho me dije wow han pensado en todo porque sí miren incluso tiene doble forro como para ponértelo así sin brasier creo o con brasier no sé pero me gustó esta vamos a ver puesta ok porque ustedes saben que yo no tengo un cuerpo supermodelo pero siempre trato de sacarle provecho a las cosas este de ahí vino con una falda la falda está bonita pero la siento muy cortita miren es así la parte de abajo viene así como telas cruzadas viene como unas telas cruzadas lo que sí me agrada es que se estira muy bien el material se ve muy bueno y la falda lo que más me gustó fue que trae forro trae un forro es como para que no se trasluzca tal vez tu ropa interior porque a veces pasa eso con algunas prendas de que te pones toda confiada y luego después te agachas o algo y luego se te está viendo toda la ropa interior entonces también tengo otra yo les quise mostrar realmente como a mí me llegó todo me llegó todo embolsado con estas bolsas así me agradó aparte también estas bolsas le he puesto que aprovecho y utilizarlas después no sé otra cosa me gustó este pantalón blanco es de cintura alta o sea es hasta arriba es alta es un pantalón simple común vieron y trae solamente dos bolsillos atrás me gusta el pantalón porque tal vez lo puedo utilizar como un topless o como algo y una casaquita encima creo que quedaría muy bien así que yo no soy yo soy llenita soy muy gordita pero no suelo tener tantos rollitos en la barriga entonces si soy un poquito ancha nada más bueno si soy gordita pero tampoco no voy a sentirme menos porque tengo unos cuantos rollitos por ahí tampoco no hay que sentirse menos así que esta de acá me agradó porque se estira y bueno yo pienso utilizarla con un top y con una casaca no sé algo así pero ya después les enseño acá tengo otro esta de acá me llamó mucho la atención como para utilizarlo con un pantalón es así yo creo que es como una ropa interior esta de acá ya está como que se trasluce mucho yo pienso como que tal vez lo pueda poner en con un brasier negro y me lo puedo poner encima porque muy bien hello se ve todo sensual es así como tipo body ok así no es estilo dental tampoco como pueden ver es normal así que vamos a ver como le podemos sacar provecho y luego también tengo otro que no me acuerdo de que cosa es a ver ahí está lo ven ustedes y este de aquí también es un body pero siento que lo agarré en una talla demasiado grande porque a veces como les digo yo trato a veces de asegurarme pedir una talla grandota porque a veces me pasaba eso de que me quedaba muy pequeño entonces me aseguro ahora pidiendo uno más grande pero siento que este de acá está muy grande porque se estira este es un body y tiene acá como si fuese como si se aparentara como un top adentro y la parte de abajo como abierto también acá y es como les digo es un body es así un body normal como tipo una ropa interior normal no es así como hilo dental ni nada ni nada que ver pero me gustó este como puedes utilizarlo tal vez con un jean a mí me agradan estos de casa ¿saben por qué? porque a veces tú estás normal con una blusa y luego te agachas o si no una de dos te baja el pantalón o se te sube la blusa y después estás incómoda tienes que andar acomodándote la ropa entonces en ese detalle sí está muy bien luego tengo esta otra no sé de cosas ah esto de acá me vino en la en la blusa en este de aquí en este body me vino este es para ponértelo acá ya vamos a ver cómo queda porque sí lo veo bonito este y me agradó ay Dios esta es una prenda blanca vamos a ver de qué cosa es cuando pongo algo blanco me veo súper negrita súper oscurita este de acá es un vestido blanco suelto y tiene este detalle atrás y lo que me agradó de este es que o sea viene como que pegado y viene como una capa encima que hace que se vea bonito así que yo lo tengo que probar lo tengo que probar porque está muy bonito este de aquí así que la verdad que sí está muy 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 bonito me gusta la tela porque se ve súper fresca y es así largo el material está bueno no les quiero engañar en el material ni nada el material se ve muy bueno acá está también la etiqueta y todo sí me agradó está bonito ven está muy bonita esta ah espérame como de cabello ya por último agarré este de aquí este es un shocker shocker como le llaman ustedes como le llaman esto esto voy a ponerse acá y viene con la pitita aquí aquí dentro y bueno me gustó esta porque bueno en ese tiempo cuando yo lo escogí cuando me ofrecieron productos este recién este bueno no tenía de estos de acá así que bueno ni me acordé que me había que me había pedido de estos así que está bonita viene con una tirita bien súper largota porque bueno es porque también trae tres agujeros pero está bonita está bonita ya luego les voy a enseñar y bueno chicas eso sería todo la verdad que me ha agradado cada producto cada cosita así que yo se las voy a estar y ustedes la van a ver aquí tal vez que las voy a modelar y bueno eso sería todo me agradó los productos me ha agradado el material está muy bonito también bueno chicas espero que les haya gustado este video hay una prenda que si no me la pude probar que fue casi una parecía ropa íntima la verdad así que no me la puse pero por eso espero que les haya gustado este video chicas no se olviden de chequear aquí abajo la cajita de información que vas a poder encontrar lo que es la página y puedes ver lo que tal vez te guste algo por ahí así que bueno chicas eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima y no se olviden de regalarme un dedito arriba y suscribirte al canal si es que no estás suscrito bueno nos vemos chicas bye bye chicas chicas chicas